Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del pecho. Bueno, mi nombre es Miguel Gámez, ya me conocéis y tenemos la suerte, o bueno, tenemos hoy la compañía de nuestro amigo Ismael. Es un chico, un compañero de entrenamiento, amigo, bueno, que lleva muchísimos años entrenando, apenas ha competido, esperemos que algún día lo haga, y él le va a ser de modelo para hacernos la demostración de los ejercicios de pecho, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando queráis, vamos a ello. Mira, la idea es hacer una rutina de pecho, ¿vale? Cómo la enfocamos, cómo lo hacemos, cómo hacemos el ejercicio correctamente. No vamos a hablar tanto de intensidades, sino de ejecución, ¿vale? Y de cómo planificar esa rutina para pecho. Como primer ejercicio vamos a empezar a hacer, como podía ser cualquier otro, por supuesto, vamos a empezar a hacer el press de banca. ¿Por qué el press de banca? Bueno, pues simplemente porque ahí vamos a agrupar una cantidad muy grande de fibras musculares del pectoral, que nos interesa como primer ejercicio donde tenemos más fuerza, ¿vale? Entonces, para eso Ismael se va a tumbar y nos vamos a explicar cómo se tiene que hacerlo primero. La anchura que tenemos que coger va a ser la anchura de los hombros, pues 1,5 esta anchura, aproximadamente para él una cosa así. Fijaros también que cuando él haga el movimiento, cuando llegue a esta altura donde el codo esté a la altura del hombro, forme aproximadamente 90 grados, ¿de acuerdo? Os podría servir. ¿Qué es lo que pasa? El codo nunca debe estar aquí a la altura del hombro, siempre un poquito retrasado para evitar lesiones en el hombro, ¿de acuerdo? Entonces siempre colocar la barra de tal manera de que llegue más o menos a la altura del pezón. Si la lleváis más alta, vais a trabajar más la parte superior del pectoral, pero el riesgo de lesión es muchísimo mayor. Por lo tanto, la altura ideal sería eso, la parte media donde está, pues la barra tocaría la altura del pezón. Segundo, los puntos donde tenemos que sentarnos, donde tenemos que basarnos, va a ser la cabeza, van a ser la espalda, va a ser el glúteo y los pies. Todas estas zonas deben de estar bien apoyadas. Si los pies los colocamos a la altura de las rodillas, mejor todavía. La idea es que si lo colocamos aquí, tendremos a levantar la cadera si hacemos fuerza con la pierna. Desde esta altura vamos a estar mucho más cómodos para poderlo realizar. Puntos de apoyo, acordaros, pies, glúteo, parte alta de la espalda y por supuesto la cabeza, ¿de acuerdo? Eso no lo podemos cambiar. Si elevamos la cadera, ¿qué pasa? Terminaremos haciendo un press declinado. Trabajaremos la parte más inferior del pecho, no nos interesa, queremos hacer un press de bancar. Como cualquier otro ejercicio de pecho, fijaros en una cosa, retracción escapular. Siempre las escápulas tienen que ir hacia atrás, juntas entre sí, para que los hombros vayan atrás. El pectoral va a trabajar en mayor medida. Si yo adelanto el hombro, voy a hacer que el hombro anterior trabaje en mayor medida. No me interesa, lo que queremos es minimizar ese esfuerzo con el hombro. Por lo tanto, hombros atrás, para ello, junto las escápulas y las mantengo ahí. Es muy fácil empezar a subir y evitar, o sea, y abrir esas escápulas. Intentad no hacerlo. Mantener las escápulas juntas, tanto en la bajada como en la subida, ¿de acuerdo? Bueno, un movimiento más o menos deberíamos de hacerlo lento, o sea, el tempo, la velocidad de ejecución, que no haya una velocidad excesiva. O sea, que evitamos las inercias y la bajada controlada. Como siempre, estamos más fuertes en la bajada que en la subida. Vamos a intentar hacer esa bajada un poco más lenta respecto a la subida, ¿de acuerdo? Bueno, pues Ismael, ¿quieres hacer unas repeticiones para que lo vean? De acuerdo. Si os fijáis, arriba apretamos el pecho un momento, siendo conscientes de apretarlo. No es mantener la barra arriba, sino apretar el pectoral para poder bajar y subir. Habrá gente que no pueda llevar la barra hasta la altura del pecho, no pasa nada. ¿De qué depende eso? Pues nuestra longitud del antebrazo, depende de la caja torácica, la expansión de la caja torácica que tenemos, depende de nuestra elasticidad y, por supuesto, de posibles lesiones que tengamos. Si es, recordad, si la barra no toca el pecho, porque no llega, estáis incómodos, no pasa nada, ¿vale? Bueno. El siguiente ejercicio que vamos a hacer en esta rutina, en esta supuesta rutina, va a ser un inclinado con mancuerna, ¿vale? Vamos a cambiar un poco, quizá, el recorrido del movimiento. En barra, si nos fijamos, vamos a subir los brazos y bajarlos. Aquí con mancuerna tenemos una opción también un poco diferente, que va a ser, a medida que subimos y bajamos, cerramos y abrimos, ¿vale? Nos va a permitir un estiramiento un poco mayor y luego la contracción, al cerrar, vamos a intentar trabajar ligeramente la parte un poco más interna del pecho, no llegar a la parte interna del todo, pero sí es verdad que al cerrar podemos, al aducir el brazo, que es otra función del pecho, vamos a trabajar un poco la parte más interior de él, ¿vale? De acuerdo, entonces, para eso nos colocamos en un banco que sea unos 45 grados, ¿vale? No quiere decir que no podamos ponerlo más bajo, pero lo que queremos es trabajar las fibras del pecho alto, la zona clavicular, por lo tanto, la inclinación ideal sería 45 grados. Si lo subiéramos más, ya trabajaríamos más las fibras del hombro respecto a la del pecho. Como músculo predominante, ya no sería el pectoral superior, sería el hombro anterior. Si lo bajáramos menos, trabajaríamos la parte un poco más inferior del pectoral, ¿de acuerdo? Pero no, daros cuenta de que al hacerlo con 30 grados, con 15 grados incluso, seguimos trabajando el pecho. No os signéis solo en horizontal o 45 grados, tenemos varias posibilidades de hacerlo con 30, con 45, con otros ángulos diferentes, entre esos dos, en ese rango horizontal, incluso declinado, hasta los 45 grados, donde trabaja el pectoral. Bueno, entonces, lo que hacemos es lo mismo, acordaros, retracción escapular, juntamos las escápulas, como consecuencia los hombros se van a echar para atrás, la caja torácica siempre la vamos a tener extendida y desde ahí haremos el movimiento. ¿Vamos allá, Esman? Bueno. Siempre el codo lo vamos a intentar echar un poquito, que no forme 90 grados, sino un poquito hacia adelante, ¿vale? Hacia el tronco, ¿vale? Así evitaremos una mayor tensión en el hombro, cabeza anterior del hombro. Si nos colocamos así, para ver que lo estamos haciendo bien, el arco lumbar debería de haber una consideración, un buen arco lumbar, o sea, podemos meter la mano aquí perfectamente, eso quiere decir, no sé si se ve, hola, hola, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, por lo tanto, esa retracción escapular está produciéndose. Como tercer ejercicio, hemos pensado en olvidar un poco los presses y vamos a cambiar un poco el ángulo, el movimiento de los brazos, ¿vale? Para eso vamos a elegir otro ejercicio básico, pero que no sea press, vamos a elegir los fondos, ¿de acuerdo? Cuando hagamos los fondos, si tiene dos agarres, vamos a intentar hacerlo el más abierto posible, ¿vale? Cualquier ejercicio de press que hayáis hecho, cogéis la anchura de los hombros un poco mayor, ¿no? Hemos explicado antes, el 1,5, la anchura vía cromial, pues entonces intentar que eso también se produzca aquí. ¿Te quieres sentar? No hacer trices aquí o intentar evitar el mayor trabajo en el trices y maximizarlo en el pectoral, que es lo que nos interesa. Para ello, el tronco debe estar un poquito inclinado, ahí al hacerlo, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a lo mismo, retracción escapular, junta a la escápula, sacando el pecho para afuera y los hombros van hacia atrás, que es lo que nos interesa. Así maximizamos el trabajo del pectoral. Y cuando lo hagamos, con un agarre ancho, vamos a intentar abrir los codos ligeramente, ¿de acuerdo? Así, el estiramiento del pecho va a ser mayor, que si lo tenemos cerrado, incidirá un poquito más en la cabeza anterior del hombro, no nos interesa. Entonces, para eso, otra cosa, otro detalle muy importante, vamos a subir todo lo que podamos, estirar el pectoral, ¿vale? Pero no bajamos del todo, la última porción, lo que vamos a trabajar es el trices. Entonces, vamos a intentar evitar eso. Vamos allá, hermano, ¿eh? Incline un poquito el tronco, ¿vale? Desde ahí, bajamos, hasta ahí, muy bien. Eso, mantenemos las cápulas juntas, sacando el pecho para afuera, incluso al bajar, ahora saca el pecho para afuera y júntalo. Ahí está, ahí está, muy bien. Fijaros en este ángulo, no este del brazo. Este del brazo significaría trabajar más el trices, entonces nos interesa trabajar el pectoral. Por lo tanto, este es el ángulo al que tenemos que fijarnos. Vamos a estirarlo y vamos a contraerlo, correcto. Manteniendo, eso. Aquí lo que estamos intentando trabajar es la parte baja del pectoral. Como último ejercicio de esta rutina ficticia, un poco de pectoral, vamos a hacer un ejercicio de aislamiento. Los otros tres, los dos preses más los fondos, han sido ejercicios básicos, los que hemos conseguido trabajar con tensión mecánica, con bastantes kilos. Y ahora la misión, el objetivo, no va a ser trabajar con mucho peso, sino hacer recorridos completos en los que busquemos otro estímulo, el estrés metabólico en este caso. Repeticiones siempre un poquito más elevadas, rondando las 12 repeticiones, más que las 8, las 6, las 10. Y los descansos quizás sean menores. ¿Por qué los descansos menores? Entonces, lógicamente, estamos trabajando con bastante menos peso, nuestra recuperación va a ser mucho más rápida. Entonces, no hace falta descansar tanto como cuando hacemos un pres de banca pesado, ¿de acuerdo? Si os diría, cuando lo hicierais, de que mantuvierais un peso ya casi estable desde la primera hasta la última repetición. Entonces, lo que buscamos es ese estrés metabólico, ¿no? Entonces, no hace falta estar empezando una fase de calentamiento, de aproximación, porque ya el músculo está más que trabajado. Vamos ya a machacarlo, ¿de acuerdo? Bueno, un detalle para este ejercicio. Podemos colocar aquí. Yo os diría que siempre os echáis un poquito hacia adelante, con el objetivo de que tirase de aquí. Si yo me coloco aquí, los hombros, a la altura de la polea, ¿vale? El recorrido que puedo hacer es hasta aquí nada más. Si yo me adelanto un poco, mi recorrido va a ser mayor. Voy a tener un mayor estiramiento del pecho. ¿Vale? Yo lo puedo llevar con las manos, más o menos a la altura del pecho. Lo puedo llevar aquí, o lo puedo llevar incluso más abajo, ¿vale? Vamos a ver qué diferencia hay. Si yo lo pongo a la altura del pecho, a pecho alto, lo que voy a trabajar más es el pectoral superior, ¿de acuerdo? Lo haría ahí, juntando la escápula, sacando el pecho, como hemos dicho, ahí, bien. Si yo lo llevo un poco más a la parte media, un poquito más abajo, lo que voy a trabajar va a ser las fibras del pectoral, parte media del pectoral, ¿de acuerdo? Bien, si ahora lo llevásemos más abajo todavía, trabajaríamos en mayor medida el pectoral bajo. Fijaros en un detalle, una de las ventajas, mejor dicho, que tenemos esta máquina o esta polea sobre las mancuernas o sobre la barra, es que al cerrar me trae un trabajo muscular del pectoral, cosa que no nos pasaba cuando estábamos tumbados ni con barra ni con mancuerna. Por lo tanto, voy a aprovechar y aguantar aquí un segundito antes de volver a abrir. Eso me va a hacer trabajar la parte más interna del pectoral. Por lo tanto, voy a aprovechar esa ventaja para trabajar lo que en otro ejercicio no lo podré hacer así. Eso, juntamos la escápula, hombros hacia atrás y ahora es el pecho el que trabaja. Mayor recorrido, entonces, si os fijáis, el tiempo, la velocidad de ejecución es lenta. No es un ejercicio para meterle mucho peso, como hemos dicho, sino más bien buscar esa tensión, ese estrés metabólico que queremos ahí. Un detalle, si queréis todavía trabajar más la parte interna, aparte de aguantar un poco más de tiempo ahí, en vez de juntar las manos, juntar las muñecas. Juntar las muñecas. Ahí. Y notaréis que la tensión aumenta. Ahí. Pero intentar que el hombro se quede atrás, con la retracción escapular. Ahí está, Ismael. Muy bien. Perfecto. Pues esto ha sido todo a la rutina de pectoral. Bueno, ya os digo, es una rutina que nos hemos inventado. Bueno, nosotros de vez en cuando la hacemos, pero nos va a venir muy bien para trabajar un poco todas las fibras del pectoral, de distintos ángulos, diferentes estímulos. Por eso la hemos enfocado de esa manera. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!